Escuché que Santiago Matías dice que yo no lo puedo aconsejar, porque el que no ha logrado nada no lo puede aconsejar, porque no te estarás refiriendo a mí. Cuando tú naciste en el año 1981, ya yo había manejado mi primer millón de dólares, a base de trabajo de una familia honesta, trabajando así como eres honesto tú, que todo lo que tienes te lo mereces por tu trabajo y tu desempeño. Deja esa soberbia, deja esa soberbia, deja de tratar de dañar en cada vez que comunicas algo. Y óyeme bien, acepta el consejo, un motoconchista puede aconsejarte. Yo tengo cinco casandros en la radio. Yo fui diputado, que fue a lo que fue a Pirate, y lo logré yo, seis años como diputado. Luego, también fui embajador de la República a resolver un problema internacional. Estoy capacitado para orientarte, no solamente a ti, a cualquiera. Entonces, aprovecho para decirte que ayer probé la cerveza República, muy buena la cerveza República. Tiene mucho cuerpo, un olor magnífico y un sabor extraordinario. Te deseo éxito en tu proyecto. El problema no es la cerveza, el problema es tu soberbia. Y ese enfrentamiento a Luis mi corporal lo tiene loco, burlándote de él, porque nada más con 80 mil. Ya tú eres empresario, hermano mío. Eso fue lo que yo te quise decir.